A esta hora se realiza una rueda de prensa en Miraflores. Allí se encuentra nuestra compañera Yarisol Quintero y nos trae los detalles. Adelante Yarisol, te escuchamos. Gracias Luz, buenas tardes. A propósito entonces del anuncio, el día de ayer quisiera el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en cadena nacional de los diferentes anuncios económicos. El vicepresidente sectorial de comunicación, Jorge Rodríguez, se encuentra listo desde la sala de prensa Simón Bolívar para ofrecer detalles de estos importantes anuncios y medidas a los medios de comunicación nacional e internacional. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Saludamos a los medios de comunicación social nacionales e internacionales que han tomado su día sábado. Una de las cosas que caracterizan el trabajo de los periodistas que no tienen fines de semana, que no tienen vacaciones, que están aquí hoy en esta rueda de prensa, donde comentaremos algunos de los elementos más importantes de los cruciales anuncios que hiciera el día de ayer, viernes, nuestro presidente Nicolás Maduro. En un afán agresivo y permanente de aquellos factores que niegan la existencia de esta constitución, que niegan el derecho que tenemos las venezolanas y los venezolanos de decidir el gobierno que queramos, de decidir la forma de funcionamiento político, social, económico de la nación, ayer el presidente resumió las agresiones que de manera sostenida ha recibido el pueblo de Venezuela, nuestra economía, como si debiéramos ser castigados por el solo hecho de ser libres, por el solo hecho de ser independientes, por el solo hecho de ser soberanos. Y como somos tercos y maduros, el más terco de todos, nosotros hemos enfrentado y hemos confrontado todas las agresiones. Y podemos decir hoy que el pueblo ha salido airoso de las agresiones derivadas de la violencia, de las agresiones derivadas de los ataques a nuestra economía, de las agresiones consecuencia directa de bloqueos ilegales, ilegítimos, a la que ha sido sometida toda la nación venezolana. Haciendo un resumen, como lo hiciera ayer el presidente Nicolás Maduro, desde el Dacaso de noviembre del año 2013, hasta la guerra económica brutal, que significó un ataque y una subida ajena a cualquier ley de la economía, tanto que les gusta hablar del mercado, tanto que les gusta hablar de las leyes de la econometría, de la macroeconomía, y resulta que el signo monetario fue atacado desde Cúcuta, desde Miami, a través de una cuenta Twitter, a través de una página de Internet, que subía de manera desaforada, y sobre todo subía cuando el pueblo de Venezuela daba elecciones de democracia al mundo entero, eligiendo al presidente Nicolás Maduro y antes eligiendo a 19 gobernadores de la revolución venezolana. Guerra económica que se expresa en el contrabando brutal de nuestros alimentos, de nuestros medicamentos, de nuestro combustible. ¿Qué van a hacer ahora las mafias colombianas? ¿Qué van a hacer ahora cuando el subsidio de la gasolina será un subsidio directo para que dejen de robarnos la gasolina? Quienes serán subsidiados ahora son los usuarios de transporte público-privado, venezolanos y venezolanas. De allí el Censo Nacional de Transporte. ¿Qué van a hacer ahora las mafias de Colombia que viven del combustible venezolano? ¿Qué se lo roban con la connivencia y a veces con la complicidad de las autoridades colombianas? La guerra económica será derrotada por este plan de prosperidad, de ajuste y este plan de revolución y reconversión económica. Esa guerra económica que significaba el incremento desaforado del signo monetario de las divisas, llegó hasta aquí. La guerra económica derivada de la dolarización de los precios. ¿Qué venezolano o qué venezolana no está consciente de que de manera inescrupulosa mientras el presidente Nicolás Maduro protegía y trataba de proteger el salario de las venezolanas y los venezolanos, pues los comerciantes por las grandes cadenas de automercado se dieron un proceso de dolarización de los precios. Nadie puede negarlo. Basta con ver los precios de los productos hasta el día de hoy. Ustedes dolarizaban los precios. Ahora Maduro petroliza el salario. Creían que tenían todas las respuestas y les cambiamos las preguntas. Maduro les cambió las preguntas. De manera que es un programa para buscar un equilibrio, para fortalecer el poder adquisitivo de los venezolanos, para corregir algunas distorsiones que se generaron precisamente de las consecuencias, de las cicatrices de la guerra económica. Es, ni más ni menos, un anclaje recuperador. ¿Anclaje en qué? Economía anclada en el petro, que a su vez está anclado en el precio del barril de petróleo. Incluso se colocó como precio de referencia un poco menos, porque el barril de petróleo venezolano está en este momento en 65 dólares el barril. Y se colocó como precio de referencia 60 dólares el barril. Lo que quiere decir que el anclaje en el petro y que los salarios calculados en petro significan que nunca va a bajar, nunca va a disminuir el salario de las venezolanas y los venezolanos. Al contrario, se estableció que sería medio petro, es decir, 1.800 bolívares soberanos de salario mínimo, como referencia para iniciar este proceso en búsqueda del equilibrio, pero no tengan ninguna duda de que cuando se consiga ese equilibrio derivado del anclaje en el petro, es decir, anclaje en el petro para cálculo de los salarios, para cálculo de unidad contable del gobierno y de los sectores privados de todos los aspectos de la economía, entonces no tengan ninguna duda de que lo que irá ocurriendo es que se irá recuperando aún más el salario de las venezolanas y los venezolanos en el petro. El presidente Maduro, muy bien, un petro equivale al costo de un barril de petróleo. Como ese costo del barril de petróleo ha venido fluctuando semanalmente hacia arriba, se colocó un precio de referencia que está en el orden de los 60 dólares o los 600 yuanes, sea cual sea los 360 yuanes, sea cual sea la unidad de medida que se tome. Y el barril de petróleo entonces, si un petro cuesta 3.600 bolívares soberanos, entonces el precio del barril de petróleo es de 3.600 bolívares soberanos. En ese sentido, anclado en el petro, y aquí explico brevemente a qué nos estamos refiriendo, a qué se refirió el presidente ayer con la palabra anclaje, se calcula todos los aspectos de la economía alrededor del petro. Y entonces se establece un nuevo salario mínimo que será igual a medio petro. Les metimos medio petro para salario mínimo de las trabajadoras y de los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta etapa, lo mínimo que va a ganar un trabajador es medio petro. Eso no va a variar, eso no se va a modificar. Por el contrario, lo que puede ocurrir es que suba hacia arriba, en la medida que se vayan recuperando aún más los precios del petróleo. Pero eso será en el momento en que se haya logrado la estabilidad, y el presidente planteó que serían 90 días para la búsqueda y logro de la estabilidad. Y calculado a la tasa de que un petro equivale a 3.600 bolívares soberanos, se establece el salario mínimo en 1.800 bolívares soberanos. Insisto, el salario mínimo es de medio petro. No, que no va a variar, que la semana que viene será de medio petro, que el mes que viene será de medio petro, y así hasta que empiece a variar hacia arriba en la medida de que se logren estos equilibrios. Van a empezar a decir algunos sectores privados de la economía que bueno, que hay que subir los precios, etcétera, etcétera, porque al incrementar el salario mínimo en bolívares soberanos, entonces deben subirse los precios. Pues no, por dos razones. La primera de ellas es que ya ustedes subieron los precios, ya ustedes los dolarizaron. Dolarizaron todos los precios. A pesar de que lo que ustedes llaman la estructura de costo, señala y significa que están muy por debajo de unos precios en dólares, o están muy por debajo de unos precios en dólares. Por ejemplo, el costo del salario, el costo de insumos producidos en Venezuela, el costo de la electricidad, el costo del combustible, el costo del gas, el costo del transporte, todos esos insumos que se calculaban, se calculan en bolívares, ustedes los incorporaron como estructura de costo en dólares y aumentaron los precios de todo. Ya dolarizaron. Y la otra cosa es que el presidente está asumiendo el pago de la nómina privada de la pequeña y mediana industria correspondiente a completar medio petro. Si una persona ganaba 10 millones de bolívares de los viejos, correspondiente a mil bolívares soberanos, el gobierno bolivariano, cosa que además es muy sencillo, por vía de las nóminas y por vía de los depósitos en los bancos, el gobierno bolivariano completará a esa empresa privada pequeña o mediana industria para que ese trabajador o trabajadora devengue 1.800 bolívares soberanos. Usted tiene un pequeño restaurante aquí en la avenida Urdaneta y tiene cuatro trabajadores y los cuatro trabajadores devengan el salario mínimo, pues el gobierno bolivariano completará para que cada uno de esos cuatro trabajadores gane medio petro mensual. O sea, 1.800 bolívares soberanos. Lo vamos a pagar nosotros para que no estén con la excusa de que en la estructura de costo, el salario y todo este cuento y entonces vayan a pechar a las personas, a las venezolanas y a los venezolanos en los precios de los productos. Como esto implica una búsqueda de equilibrio, implica una transición, todo evento de reconversión, de revolución, como en efecto es, implica una búsqueda del equilibrio, el presidente Maduro, en aras de seguir protegiendo al pueblo de Venezuela, aprobó un bono único de bolívares 600, de 600 bolívares soberanos. Es decir, un sexto de petro que se va a pagar a 10 millones de personas este mismo día lunes 20 de agosto. Sobre el sistema cambiario, habrá un cambio único, por eso es que están cerradas las casas de cambio en Colombia, en Cúcuta, cerraron ayer, hay decenas de audios donde se señala eso. Todo ese poco de mafias que desangraron, que esquilmaron, que robaron al pueblo de Venezuela, se acabaron. Hasta aquí llegaron. No se vistan que no van más. Toda esa cuerda de ladrones, del dólar Cúcuta, del dólar X, del dólar Y, del dólar Today, hasta aquí llegaron. Porque se va a establecer un cambio único fluctuante, basado en las subastas subastas que se realizarán, en principio tres subastas semanales y luego llegaremos hasta cinco subastas semanales, por vía del llamado DICOM. ¿Y quién fijará el precio entonces de las divisas, de libre convertibilidad? El Banco Central de Venezuela, como resultado de esas subastas de divisas, de todas las divisas. Del euro, del yuan, de la rupia, del petro. Todos los días se va a decir, el petro cuesta tanto, hoy cuesta tanto, el euro cuesta tanto, el yuan cuesta tanto, basado en las subastas que se realicen a través de las casas de cambio. Y esta es otra noticia que queremos compartir con ustedes, que las casas de cambio se van a abrir 300 franquicias de casas de cambio en hoteles, aeropuertos, centros comerciales, de manera que cualquier persona, basada en el cambio del día, derivado de la subasta, pueda ir con sus divisas, cambiarlas, las llamadas remesas, las personas que quieran enviar divisas a sus familiares, lo pueden cambiar libremente, en cualquiera de las 300 casas de cambio, o en todo caso, franquicias, que se abrirán para que las personas puedan libremente cambiar la divisa. Y entonces se calculará el precio de la moneda, basado en esa subasta, y el precio del petro. En consecuencia, la importancia que tiene el anclaje del salario en el petro, es que no lo van a poder golpear, a través de la especulación, porque la gente siempre va a ganar, en esta etapa, medio petro. Aquí esto lo había dicho, tres subastas semanales, hasta llegar a cinco subastas semanales. Dirán, ya están diciéndole, por cierto, yo no sé, tiene que buscarse la derecha venezolana, otro economista, tienen a uno solo, y los pobres hombres, los vienen entrevistando, salta de Globovisión para Televen, de Televen para Benevisión, de Benevisión para Unión Radio, búsquense otro, tienen uno solo, tienen un solo analista, que es Luis Vicente León, y tienen un solo economista, que es este señor diputado. Que lo que dice, es una cantidad de sandeces, que lo que hace, es criticar por criticar, porque en todo caso, ni siquiera se ha detenido, a analizar, este plan, de reconversión económica, de verdadera, revolución económica. Entonces van a decir, no, es que eso lo van a, eso lo van a, lo van a administrar, y eso lo van a, lo van a sostener, con la emisión de dinero, inorgánico. El presidente Maduro dijo, disciplina fiscal, prusiana, cero déficit fiscal, vamos a, déficit fiscal, cero. ¿Y cómo vamos a financiar eso? Vamos a financiar nosotros, a través, de una reforma tributaria, que nos va a permitir, que los que más ganan, 133 mil, grandes contribuyentes, contribuyentes especiales, para decirlo resumidamente, ricos, o ricas, de Venezuela, van a ser, como en cualquier país del mundo, Venezuela es de los pocos países, donde, los ricos pagan menos impuestos, hay millonarios, que se mudan de país, en Europa, o en Estados Unidos, para pagar menos impuestos, pero en el caso concreto, de Venezuela, se establece un nuevo impuesto, del valor agregado, que significa un incremento, del 4% hasta el 16%, en bienes suntuarios, se exoneran todos los bienes, de consumo masivo, y de necesidad, para la población, alimentos, medicamentos, bienes para la agroindustria, etcétera, etcétera, se publicará en Gaceta Oficial, la lista, de aquellos bienes, que están exonerados, del impuesto, al valor agregado, pero los bienes suntuarios, si usted se quiere comprar un carro, pague, si usted se quiere comprar, un par de zapatos costosos, pague, pero si por el contrario, va al automercado, a comprar alimentos, no va a pagar, el impuesto, al valor agregado, una modificación, con cálculo diario, y vamos a tratar, de que se haga, un cobro diario, del impuesto, sobre la renta, con el pago, de 1% de anticipo, sobre las ventas, diaria, y, el sector financiero, y asegurador, pagará, 2%, eso es, los mecanismos, atrás del cual, vamos a financiar, con déficit fiscal, cero, sin emisión, de dinero, inorgánico, este, programa, de revolución, económica. de esa manera, vamos hacia la búsqueda, del equilibrio, protegiendo, al salario, de la gente, protegiendo, el poder adquisitivo, eso es una noticia, hasta buena, para, la burguesía, venezolana, y para los comerciantes, venezolanos, y para el sector, privado, porque si, el pueblo, va a tener, un poder adquisitivo, petrolizado, a través de una moneda fuerte, entonces, va a poder, consumir, los bienes, que se ofrezcan, desde el punto de vista, público y privado, manteniendo, todos los mecanismos, de protección social, que han hecho, de Venezuela, el país, que más protege, a su población, no hay, un país en el mundo, no hay, no existe, búscalo, se están queriendo copiar, por ahí salió, una noticia, de que Trump, está pensando, en distribuir, unas cajas, de alimentos, pero no, con la intensidad, con la que el presidente, Maduro viene haciendo, que 6 millones de familias, reciben mensualmente, su caja, de clap, salud, educación, gratuita y universal, subsidio a la gasolina, también escuchen, no, que es que van, están aumentando el precio de la gasolina, sí, claro, vamos a cobrar la gasolina, a precios internacionales, pero a los venezolanos, se les va a subsidiar, de manera masiva la gasolina, pero a los venezolanos, las mafias colombianas, que paguen, ya van a ver, cuánto va a costar la gasolina, en Colombia, después de que, simplemente, este subsidio, es una verdadera acción, criminal, contra Venezuela, con la vista gorda, en el caso concreto, del gobierno, de Juan Manuel Santos, así como protege terroristas, y protegido terroristas, y magnicidas, así también, se hizo la vista gorda, respecto a los crímenes, contra nuestra moneda, y a los crímenes, de contrabando de combustible, eso se acabó, y en efecto, el pueblo de Venezuela, va a seguir pagando, la gasolina más barata, del mundo, pero subsidiada, de manera directa, no existe, en todo el planeta, una gasolina, con el precio, de la gasolina, en Venezuela, incluso después, de que se ajuste, a precios internacionales, porque el subsidio, va a ser tal, que las venezolanas, y los venezolanos, vamos a seguir pagando, la gasolina, más barata, del mundo, por eso, se ha extendido, hasta el 30 de agosto, el censo del transporte, para poder tener, una medida exacta, de cómo se va a distribuir, ese subsidio, al combustible, y la persona, va a recibir, su gasolina, o el dinero, de la gasolina, el mecanismo, que se establezca, a través del carnet, de la patria, va y llena su tanque, vaya a Londres, a hacer eso, o vaya a Bogotá, a hacer eso, no existe, no hay subsidio, aquí sí, el mecanismo, de subsidio, que teníamos, fue, completamente, perforado, por las mafias colombianas, se acabó, y aún así, seguiremos teniendo, la gasolina, más barata, del mundo, ya están, apartados, los recursos, en divisas, para, soportar, y financiar, todo, este plan, de revolución económica, apartados, vía el ingreso petrolero, vía los tributos, vía el cobro, de la gasolina, y sobre todo, y es lo más sabroso, vía que, las mafias colombianas, nos van a dejar, de robar la gasolina, entonces, esa gasolina, la vamos a poder vender, y con eso, vamos a poder financiar, con creces, con creces, con creces, todo, este programa, de estabilización, de anclaje, recuperador, de anclaje, re evaluativo, con mucho gusto, contestaremos, algunas preguntas, por Globovisión, Dayana Ferreira, adelante. Buenas tardes, las nuevas medidas económicas, anunciadas recientemente, por el presidente, de la república, Nicolás Maduro, impactarán, en el mercado paralelo, de divisas, es decir, esto permitirá, acabar con las mafias, en su totalidad, y cuando, entraría en vigencia, el nuevo costo, de la gasolina, muchas gracias. No va a haber mercado paralelo, va a haber un mercado, donde usted va a poder ir, a cualquiera de las 300 franquicias, de la casa de cambio, y va a decir, tengo 100 dólares, ¿en cuánto está hoy? ¿Cuánto dio la subasta hoy? X, bueno, 100 dólares por X, deme los bolívares soberanos, y lo contrario, usted tiene su bolívares soberano, y va a poder ir a la casa de cambio, y cambiarlo por las divisas, en base a la subasta, desaparece por completo, el dólar criminal, el dólar cúcuta criminal, el dólar para acá y para allá, el mecanismo de protección, de la revolución bolivariana, para evitar, la sangría, de divisas del país, fue utilizado, para criminalizarlo, se acaba, sencillamente se acaba, para que usted, no va a estar haciendo caso, a una cuenta Twitter, o al bendito dólar, no sé de dónde, si usted, si hay una subasta, va a haber, tres subastas semanales, donde la gente, los privados van, compran y venden divisas, basadas en el precio, que se establezca, en esa subasta, que además, a través de los mecanismos, de automatización, va a ser completamente transparente, es decir, no se va a saber, no se va a poder, manipular, el precio de la divisa, y el petro, es la moneda fuerte, con la que calcularemos, los salarios, de los trabajadores, y las trabajadoras, de manera que, no van a poder atacar, al Bolívar soberano, porque los sueldos, los vamos a pagar, en Petro, claro, con su, contraparte, correspondiente, en Bolívar es soberano, pero la moneda, y el venezolano, y las venezolanas, tenemos que acostumbrarnos, a que a partir de ahora, todo se calcula en Petro, papá, los salarios, el precio de las viviendas, los bienes de servicio, los bienes de consumo, etcétera, así que, de manera automática, desaparecen, porque el precio de la divisa, lo dará, lo que, el único, se sube a la lista económica, que tiene, que tiene la oposición, que salta de un canal a otro, llaman las leyes, y las reglas del mercado, que está bien, chévere, lo que diga la subasta, pero lo que diga la subasta, también respecto al Petro, ¿no? Porque si algo es más sólido, incluso que el dólar, por ahí hay, busquen un tuit, de este señor, que se hizo millonario, con una página de descargas, en internet, que se llama Mega Hublot, no me acuerdo el nombre del señor, que decía que el dólar, tiende a desaparecer, y recomendaba, a la gente, a quienes lo siguen en Twitter, recomendaba que, buscaran posiciones, en criptomonedas, o en oro, porque el dólar, más fuerte que el dólar, seguramente, como valor, el petro, porque, ¿qué vale el petro? Un barril de petróleo, no los barriles de Elsa Solorza, que todavía no se ha enterado, porque dijo que los barriles, ¿se acuerdan que dijo eso, la señora Elsa Solorza, la diputada muy inteligente de la oposición, que había que reciclar, los barriles de petróleo, para que no contaminaran, vamos a informarle, señores, eso es una unidad de medida, eso no son unos pipotes, es una unidad de medida, y un barril de petróleo, la unidad de medida, barril de petróleo, cuesta, más de 60 dólares, pero se hizo, como precio de referencia, se ancló, el petro, en 60 dólares, nosotros, esperamos terminar el censo de transporte, para que, hacia la última semana de septiembre, se establezca el mecanismo, de subsidio directo, no sé si, tienen tiempo, de que les muestre un breve video, de cómo se está pensando, implementar el sistema, de subsidio directo, ¿tenemos ese video? ¿lo tenemos? Vamos a verlo, vamos a verlo. Lo primero que hay que decir, es que la economía de Venezuela, y su industria petrolera, han sufrido graves daños, por el contrabando de gasolina, hacia Colombia, por mafias de ese país, ocasionando con ello, pérdidas de miles, de millones de dólares. Esos 12 mil, 14 mil millones de dólares, que se van a Colombia, pudieran perfectamente, estar aquí, creando empleo, produciendo alimentos, fortaleciendo la industria, creando riqueza, para el país, yo quiero crear, un nuevo sistema, de subsidio directo, a usted, no el subsidio, al que nos roba la gasolina, y quiero establecer, un mecanismo, donde el precio, de la gasolina, en la calle, sea, a precio internacional, y el subsidio, lo reciba, usted, como usuario, de su vehículo. Ante los rumores, para descalificar, la nueva política, de hidrocarburos, el jefe de estado, mostró un video, donde se explica, cómo será el funcionamiento, de este nuevo sistema. En este momento, aproximamos el carnet, de la patria, nos aparece, el número de placa, asociado, al carnet, del vehículo, que está en la estación, nos activa el pico, porque es el vehículo, que está autorizado, y procede, a realizar, el despacho. Más de 8 mil estaciones, de servicio, están siendo adaptadas, en el país, con este nuevo mecanismo. Probablemente, los estados fronterizos, sean los primeros, en adecuarse al sistema. Entre el primero, y el 20 de septiembre, será detallada, y desarrollada, la nueva política, de hidrocarburos. Por ello, se extendió, el censo nacional, de transporte. Vicepresidente Ejecutivo, encárguese con el Ministro, del Transporte, y las instituciones, para extender, el censo de transporte, hasta el 30 de agosto. Y del 30 de agosto, hasta el 20 de septiembre, estaremos explicando, al país, cómo va a ser, el nuevo sistema, para que vaya, entrando, en funcionamiento, de manera gradual, estado, por estado, de manera gradual, tranquilamente, no tengo apuro, de repente, arrancamos, Erzulia, o Táchira, vamos gradual, que vaya saliendo bien. Hasta este viernes, se habían registrado, más de 2 millones, 420 mil vehículos, en el censo nacional, de transporte, Melanie Moncada, la noticia. Queda perfectamente claro, deja de subsidiarse, la gandola de gasolina, que se iba para Cúcuta, para Colombia, de manera brutal, de manera criminal, y se va a subsidiar, a las venezolanas, y a los venezolanos, eso va a generar, que la gasolina, tenga un valor, real, tenga un costo, real, que ahorremos, combustible, cosa que es muy importante, también, para la naturaleza, para el ambiente, que tengamos, un uso racional, de los combustibles, y hay una cifra, que hizo el presidente allí, 10, 12 mil millones, de dólares, más, que se robaban, las mafias colombianas, con esos 12 mil millones, de dólares, es que se va a financiar, junto con los tributos, y junto con, la producción de riqueza, que es un elemento, un eje fundamental, que planteó el presidente, el día de ayer, la producción de riqueza, el aumento de la producción petrolera, la producción de oro, la producción de la comida, que nos comemos, la producción de los vestidos, que nos ponemos, de los calzados, que nos calzamos, la producción de medicamentos, con la poderosa industria farmacéutica, con la que cuenta, la República Bolivariana, de Venezuela, la producción de riqueza, junto con el ahorro, que significa, que dejen de robarnos la gasolina, junto con, la producción petrolera, y los nuevos tributos, nos llevan, a déficit cero, a déficit fiscal cero, pero, anclando toda la economía, en el petro, no sé, Dayana, si con eso, contesta su pregunta, por la BBC, Guillermo Moreno, segundo round. Buenos días, señor ministro. Mire, yo me preguntaba, el presidente Maduro, anunció una subida, del salario mínimo, una subida muy significativa, y bueno, hay diversas voces, que señalan, que esto puede tener, un impacto sobre los precios, un impacto, al alza sobre los precios, yo me preguntaba, si los responsables, de la política económica, del gobierno, están convencidos, de que no va a ser así, y cuáles son las razones, que tienen para pensar eso, que los precios, no van a subir, si suben los salarios. Gracias. Sí, muy interesante su pregunta, Guillermo. Mire, en primer lugar, hay elementos, porque, los gente que son economistas, hablan de las leyes, de la macroeconomía, etcétera, etcétera. Un elemento, fundamental, es que todo este programa, se va a hacer, sin emisión de dinero, inorgánico. Es decir, sin aumentar el déficit fiscal, por el contrario, se va a disminuir, hacia la búsqueda de déficit cero, todo, digamos, la carga fiscal. Es brutal, la cantidad, de dinero, que perdemos, los venezolanos y las venezolanas, por la gasolina, que nos roban, por ejemplo. Es necesario, que, en Venezuela, se incremente, la cultura, de pagar tributos. Usted, entiendo por su acento, que es español, pero trabaja para una, para una emisora inglesa, dos de los países del mundo, que más duros son, en el proceso de cobro de tributos. Es impensable, para un español, considerar, evadir impuestos. En Venezuela, los ricos, tienden a evadir impuestos, con frecuencia. Tienen que pagar los tributos, que corresponden, a la actividad económica, que desarrolla. Por eso, se realiza, este ajuste, de 4%, en el IVA, un impuesto, a las grandes transacciones financieras, exceptuando, por supuesto, esas grandes transacciones, que están relacionadas, con los 15 motores, con el aumento, de la producción nacional. Si son grandes transacciones, para el agro, para la industria farmacéutica, por supuesto, estarán exoneradas, de este nuevo impuesto, a las grandes transacciones, financieras. Un cobro diario, del impuesto, sobre la renta, que nos va a permitir, además, tener contenido, también la masa monetaria, en Bolívares Soberanos, lo cual va a disminuir, la presión, sobre la inflación. Y dos cosas, que ya mencioné, Guillermo, uno, ya dolarizaron los precios, ya lo dolarizaron, ustedes saben, que lo dolarizaron, ustedes lo saben. Y cuando digo ustedes, digo, el que remarcaba, todos los días, los productos, y la excusa, que tenían, era el dólar criminal, ya no tienes excusa. Ya no hay excusa. El precio de referencia, del Bolívar Soberano, respecto al Petro, se colocó, para que no haya, ningún tipo de excusa, porque ese fue, el último precio, al que, marcaron los productos. Me explico. Todos los bienes, los alimentos, los medicamentos, el calzado, fue marcado, a ese precio. De manera que la canasta familiar, va a poder ser cubierta, es, lo contrario, dolarizaron los precios, y el presidente Maduro, petroliza, los salarios, para que la gente, pueda comprar sus cosas. No es, que se hizo una emisión, de dinero inorgánico, y los precios estaban, en uno, y ahorita tienen que subir a 20. No. Es que los precios, estaban en uno, los subieron a 50, y los salarios se quedaron, rezagados, pero rezagados, hasta allá. Se ancla la economía, en una moneda fuerte, que además, no va a tener emisión, que es el caso del petro, y eso es una, una medida, absolutamente, antiinflacionaria. Yo lo que soy de psiquiatra, pero cualquier economista, les puede decir eso. Cualquiera. Hasta Luis Vicente León, escribió nueve tweets, justificándose, para decir, que era correcto. Para que no, porque después lo insulten, y lo acribillan, sus seguidores en Twitter, y en Instagram, y en todas las redes sociales, donde ese señor, habla. Escribió unos 15 tweets, no, no me gusta, como habla Maduro, no me gusta, pero, es correcto. Lo dijo ayer, en su cuenta, Twitter. Y es muy, es profundamente, antiinflacionario, que se haya anclado, en el petro. Que además, tiene valor. Así como el dólar, no se sabe cuál es el valor que tiene, porque depende, de la brutal e inmenso déficit fiscal, que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, el petro tiene valor, es un barril de petróleo. Elsa, no vais a preguntar, ¿de dónde sale el barril? No existe, el pipote no existe, es una unidad de medida. Tiene valor real. Y en ese sentido, los venezolanos y las venezolanas, van a ganar siempre, la misma cantidad, mientras dura este periodo de estabilización. Luego de que se logre el equilibrio, entre ingresos, precios, y el progreso de la economía, el aumento de la producción de riqueza, etcétera, entonces se ajustarán los salarios para arriba. Por eso el presidente planteó un periodo de 90 días, para que después entonces, los venezolanos y las venezolanas vayamos progresivamente incrementando nuestro poder adquisitivo. Y además, la segunda medida, Guillermo, es que el presidente va a correr con el aumento del sector privado. Usted tiene un pequeño automercado con cinco empleados. La diferencia entre el salario de esos empleados y el medio petro, lo paga Maduro. Así o más claro. No hay excusa. No hay excusa. Por BTV, para cerrar ya, Yarisol Quintero. Buenas tardes, ministro. A pocos días de la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, como lo sabemos, el próximo lunes 20 de agosto, se ha generado una campaña a través de las redes sociales y que se incrementó, una vez conocido el día de ayer, los nuevos anuncios que van a complementar esta reconversión monetaria. ¿Cuáles serían las medidas, las líneas de acción desde el gobierno bolivariano y, por supuesto, su mensaje para contrarrestar una vez más este ataque mediático? Sí. Yo vi, yo vi la campaña. Además, muy tonta. Ponen unos billetes, que esto está pasando en este momento en Cúcuta. Y dio la vuelta al mundo y mandaban desde otros países mucha gente preocupada qué estaba pasando, si es que el nuevo cono monetario ya se encontraba en Cúcuta. La prueba de que no se encuentra en Cúcuta es que las casas de cambio en Cúcuta están cerradas. Las cerraron. Les dimos un golpe funerario. Les dimos un upper count en el plexo solar. Y se le fueron las piernitas. No. El cono monetario está completico. El 100% del cono monetario se encuentra ya en poder del Banco Central de Venezuela. No habíamos dicho nada. El presidente ordenó, vamos a hacerlo para evitar ese tipo de ataques, ese tipo de agresiones, de bloqueos financieros, de parar este barco aquí para que no lleguen los billetes a tiempo. No. Ya llegaron. Y lo más importante es que ese cono monetario que ya se está distribuyendo en la banca nacional va a estar respaldado sin emisión de dinero inorgánico. Va a estar respaldado en riqueza real. Va a estar respaldado en los millones de dólares que ya fueron apartados por el presidente Maduro para financiar todo este programa. Me explico. Por cada 3.600 bolívares soberanos hay la correspondiente disposición en divisas para esos 3.600 bolívares soberanos. y anclado en una unidad fuerte, sólida, como es el caso del Petro. Así que no le hagan caso a esas patañas que están saliendo por allí. No le hagan caso. Y cuando en la última semana de septiembre, los últimos días de septiembre, se implementa el subsidio directo a la gasolina viniendo desde las zonas fronterizas hacia el resto del país, se acabó el negocio de la mafia de la gasolina. Porque era una mafia bifronte. La misma mafia que traficaba con la gasolina era la misma mafia que agredía el signo monetario venezolano. Así que vamos con fuerza a esta nueva revolución económica. Las venezolanas y los venezolanos han recibido con beneplácito este proceso que además va a significar una protección especial al poder adquisitivo. Ojalá todos lo entendamos. Ojalá no haya quienes se quieran comer la luz con los precios. Porque lo que planteó el presidente Nicolás Maduro ayer es que el gobierno económico está en manos del gobierno bolivariano, no en manos de las mafias, no en manos de los especuladores, no en manos de los machaqueros, no en manos de los ladrones. Ah, bueno, el gobierno económico pasa a estar de manera total en las manos del gobierno bolivariano con su presidente Nicolás Maduro. Quien se coma la luz, que se atenga a las consecuencias. Muchas gracias.